Espuma, un podcast donde tres adultos casi casados hablan de pendejadas mientras estén tomando lo que sea en sus casas, como cualquier platica de bar. El día de hoy, este especial lo quise hacer porque hoy se cumple, esto no se lo dice a ninguno de los dos, hoy se cumple un año del primer podcast, del nacimiento del podcast que nunca debió existir, que salió en una partida de Rocket Leech. No, si está guardado, si está subido. ¿Está subida? ¿Está subida? ¿Está subida? Ay, qué lindo. Me salió un anuncio. Ah, puta madre, debo ver el caso de mi cadera. Para la causa, para la causa. ¿Dónde es? ¡Ya un año! ¡Neta! ¿Ya un año? No, chingues. El podcast de la manera más original, metiendo a Shari, sin avisarle. ¡A huevos! Hablando de repente, sin lejare, estábamos en vivo. Y es que, para los que no lo crean, o sea, para los que no lo crean, este pedo empezó, este, hablando de pendejadas en una partida de Rocket Leech, este, y de la nada metimos a, metimos a Shari hacia la nada. Sí, de hecho, esa fue la primera vez que Shari tuvo un acercamiento hacia, hacia lo que era Twitch. ¡Ah! Es que no mamen, gente. Literalmente me están a estos dos pendejos, o sea. No estamos leyendo los comentarios. No contestamos por los comentarios. Bien, espera, ahorita hay... Dejame, checa, sí. Espera, ahorita hay... pendejos viéndonos a ver gente los queremos definitivamente un extremo loo? es un extremo elemento? no? apple pie char? es extremo de hecho el chocolatero fue el primero en estar conmigo en los primeros en vivo de hecho entonces y yo también me cae nerviosa como tal el día de hoy no tenemos diferencia por eso quiero hacer algo un poquito diferente algo no tanto tan de tema tan tan jalando aquí un tema en particular sino antes como hicimos a veces que empezara a hablar de pendejadas mientras estamos haciendo cada quien alguna otra pendejada y ponernos a platicar o sea como un buen podcast exactamente como cualquier otro podcast que pueda pedir no mames valiendo chosto antes de empezar antes estábamos hablando de que de que estamos viejos wey Cállate baboso, viejos son los cerros y son verdes todavía, bueno depende del otoño, carajo, no banda, es que para lo que ustedes no lo sepan, Ulick tiene 26 años, Chocolatero y yo tenemos la misma sagrada edad, tenemos 28, oigan tengo mal el micrófono o me vengo bien, no, espérate aquí yo tengo como 38, chica tu madre, tu no tienes 38 animal, Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, a ver. Espérame, déjame quecar. Ah, me falta que le haya pegado esto. A ver, ¿ya se escucha? Sí, creo que sí. Ya. Ah, ya, ya, no hay el hueco. A la verga. Ah, bueno. No. Vamos a entrar a la vida de casados, sí. Pero ¿ustedes piensan realmente que la vida de casados es separarse de los amigos? Ah, no, obviamente. ¿Y tú qué piensas, Gerson? Ay, güey. Es que no sé cómo decirlo. No es tanto como que separarse, pero de que uno luego está más ocupado, sí, suele pasar. Sí. Entonces llamaremos los sábados de putas. No, no es cierto. ¿Qué? 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 ¿Qué digas? ¿Qué digas? ¿Qué digas? ¿Qué? ¿Cómo que a crear los sábados de putas? O sea, pero ¿por qué tenemos que nosotros vestirnos de putas, Shani? Tío, porque Dante sí lo hace. ¿Por qué no hacerlo? No, o sea, no me quedan bien los vestidos. Se me salen los huevos. Bueno, yo no quiero saber cómo se le verían al chocolatero. Parecería cualquier suegría. Los huevos son. No, el vestido. El vestido animal. Digo que el chocolatero se vería como suegra gringa. Ay, pero sí, o sea. En ese sentido, este... Pues sí, pues ya cada quien se va a mudar con su padre. Bueno, ustedes no hayan ido con sus parejas, ya han empezado a mudarme con la mía. Desde hace tiempo. Ay, mis oídos. ¿Qué pasa? Hablen. Hola. Es que son los eco. ¿Eco? ¿También? Ya. ¿Ya? Ya, creo que ya. Ay, pero feo. Es que, es que banda, tomen la consideración en eso. Nunca esperábamos que en algún momento de nuestra vida terminaríamos así. ¿Cómo? Casados, como padres de familia, parte de la lista de los que ya a nuestra edad ya están queriendo formar familia y muy tardado porque hay gente que lo hace todavía más temprano. Uy, que está entrando en esa rama. ¿Qué cosa? De los más temprano. Ay, bueno, pero familia todavía no. O sea, solamente pues ya irme con Coyo Freja y casarme, casarme todavía no. O sea, probablemente voy a empezar con la parte ya de, de la parte de la propuesta. Ay, ¿ya le mediste el dedo? En una cena y en la casa así como de que ya viviendo juntos, oye, este, ¿y qué andan? Nos cansamos. ¿Qué pedo? ¿Si te atas o no te atas, güey? O sea, ya vinimos juntos, nada más este, pues, ¿quieres que haya papelito o no? Técnicamente ando así en este momento, cabrón. Pero, o sea, si ya vives con tu pareja, o sea, si ya estás viviendo con tu pareja, si ya estás haciendo esa parte, o sea, ¿qué diferencia realmente hay al hecho de que ya hay un papel por medio? No, no. Depende, porque, por ejemplo, el marco legal, en el caso de la mujer, creo que lo que va de médicos y seguro, es, este tipo de cosas, nos apoyan bastante. Y el hombre va de joda. No, 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 eso entra en ambas partes, por lo menos en México entra en ambas partes, al menos en la ley de ayuda del Estado. Recuerdo, recuerdo que si tu pareja tenía seguro social, este, tú también tenías derecho, aunque normalmente se maneja casi siempre que el padre de familia es el que suele tener, o el esposo es el que suele tener el seguro social. Creo que aplica para ambas partes. Así que sí se puede conseguir así como para que los atiendan en el hospital de Pemex, pues. Ay, no, no. Andy, no veas esto. Quierete, amate. Oye, corre. Quieres que puede correr. yo metito soy de malas migas por ejemplo, imagínate así de que o sea, por ejemplo, ya de los tiempos antiguos este, bueno, o sea, por ejemplo creo que los tiempos antiguos eran como que no eran tanto pedo era como que, güey, ¿cuántas vacas quieres, güey? era más como de que llegabas a tu casa y le pegabas a tu mujer ¿me quitas las botas? ay, mi amor, si quiero casarme contigo no, 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 no no, espérate, mira, todo comienza vamos desde un principio, todo comienza cuando visitas un pueblo para robarte algo ¿cómo? ¿cómo otro huevo? no, imagínate así los abuelitos le digo, no, compare, no, compare el otro día, güey, la verdad, la verdad yo solo iba a entrar para robarme unas gallinas, güey, pero mira la huerquita y le dije, ah, sí, sí, vale, unas dos vacas y pues que mela, que hueso mira, recuerda, recuerda, ley de pueblo siempre hay un par de cerdos por si, por si ves a una chica que te gusta imagínate en los bares, güey, o sea, imagínate en los bares, güey, te estás llevando o sea, vas a, ves un chingo de vatos, güey, que quieren ligar, o sea, viejas solitas, güey y llegas como que, ay, ay, mana ya viste al vato de allá, le dije, ay, sí digo, está, está bonito y ve cómo cuida las vacas que trae allá, le dije, ¿tú crees, tú crees que así me invito a una cerveza y me pone la vaca? no, mi amor, tú quieres tomás tú, vale, tú una vaca y un becerro no, dale, 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 dale 15 vacas, 3 gallinas y un cerdo no, espérate, espérate, es que eso no depende de ella depende del papá, güey bueno, 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 bueno en este caso, yo que soy la mera responsable de Sofía pido tres ranchos o sea, ¿te imaginas, te imaginas ese pedo, güey así de que llegas al cáligo y dices, güey, la verdad esa chava me gustó mesero, mesero ¿será que le puedas traer un tequila? y el número de papá no, el papá le quiero ofrecer una, le quiero ofrecer una vaca lechera y la leche da leche, digo, la vaca da leche, cabrón pues es lechera no sé, cabrón, me podría dar otra cosa bueno, no sé, depende de la leche que lo quieras mejor deme a la burra pura leche de burra, directamente del envase a huevo, ¿por qué no? me parece que la vaca pone en lugar de huevos que una vaca pone huevos, pero los huevos son este, paquetes de alpura, güey no mames no mames o sea, imagínate ese pedo actualmente, güey imagínate ese pedo actualmente, güey, o sea, ya actualmente no te voy a llevar a tu vaca, güey, pero te llevas tu cajón de leche, güey ya tu cajón de leche, vamos a salvar, güey si, venga, señor, huevos, llegas con la despesa del pri, güey No tengo una vaca, pero tengo estos envases de alpura, son retornables, no mames wey, son retornables, bueno tengo que admitir que la caja de 12, cuesta en 200 baros, no pues casi la vaca, si wey, osea por ejemplo, tu cuántas vacas darías por el superatero? Vaca, te doy dos ovejas, yo le daría dos ovejas, dos gallos de pelea, y cuatro cochinos, no, pero te doy una mano de lotes y me pude fina, te doy medio tete, te doy medio tete, te doy medio tete de queso Oaxaca, oye esa para esta caro wey, ¿el que? Es el pedo esa caro, güey Oye, oye, Puig ¿Qué pedo? ¿Tú cuánto darías al ciclo entero? Es que sí vale, güey Tiene muy buenas urnas, güey No mames, cabrón Tiene para abastecir a varias generaciones, güey Ok, no, no, no Voy a meter a ese tema ¿Por qué no? No, 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 ahí sí no va a ser que nos tumban en este No, güey, en el podcast Hemos dicho peores cosas, güey No, pero el tema ahorita está Pendiente, no voy a hacerlo de malo Sí, no, no, no Güey, hicimos chistes de Rusia, cabrón Tú dinos Sí, de Rusia, no veo crack Y güey Y no, espérate Adito Adito sale, te veo muy triste Güey, por mi hija te estoy dando Güey, bueno, en Estados Unidos Sí puede intercambiar un chingo por rusas, güey Por ucranianas, güey Te doy Te doy tres Te doy tres semiautomáticas Por tu hija Va Tomame Semiautomáticas Vete a la ñonga Yo valgo más que eso Dame un tanque y lo pensamos ¡A huevo! No mames, cabrón Pero sí Me siento ruca El otro día estaba viendo con mi hija La isla gola gola, cabrón La isla gola gola Es cierto que tú vienes Y güey En Pluto TV Dice ¡Ay, mamá! ¿Eres eran tus caricaturas de cuando eras niña? Pero no era precisamente una caricatura Un toquillo disfrazado Era serio Pero Pues güey ¿No creerás que les mando mis hijas de ti? Pero no, no, era gola gola Era gola gola ¿Dónde? ¿Era gola gola o era gola gola? Gula 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 gola Gula gola Gula gola Está bien vieja esa referencia, mija No manches Güey, está en Pluto TV Te lo juro por Dios Te lo juro por Dios, está en Pluto TV No, sí, 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 sí Pero, pero Ah, chinga, chinga, chinga A ver, a ver, a ver Yo para eso todavía no me estoy tan viejo ¿Cuál es la isla gola gola? Es, era Eran de Era una familia En negro Que vivían en una Y sí Gracias por especificar Era que era un medio musical Se la pasaban cantando cada rato Este, dependía Ponían un tema Y se la pasaban cantando Y había una Una rana amarilla Una rana amarilla Que era un güey con una botarga, güey Y Este Pues en esa época, güey Pues en esa época también Teníamos a Barney Así que era muy de la época Cuántas cargas de hacerse pasar por aniquil Pues con tú que está el Barney de nuestra generación Hasta el más actual Y también estaba Vos, el constructor del viejito Barney era de nuestra generación Hasta donde yo recuerdo A ver, déjame mostrarlo Déjame mostrarlo de la isla Para la gente que no se ve No Es que gente No lo sé No mames No tienes ni puta idea No Uy, esto se ve terriblemente Racista No, está genial, está genial Si me interesa No me sorprendería Que esto fuera más viejo No me sorprendería Pues no creerás que mi hija me llamó ridícula Cómo va a ver Yo le digo a la pendeja Pero si a ti te encanta ver La pinche La pinchada racista Y al duende Kuley ¿Cuál? Existe una serie Llamado El reino de Benny Holly, cabrón ¿Ahorita? Sí, sí, sí Búscalo, el reino de Benny Holly Eso no va a quitar El reino de Benny Holly Pero son tan raras Los conejos que no se dan cuenta Muy fichadita, así como de que Sí, este El día de hoy vamos a aprender a quemar judíos Sí No, 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 no Ve por partes Solo por una parte A ver, se lo muestra Aja A ver El reino de Benny Holly A ver Sí, cabrón Acampando Esa pincha serie Con tu que los ricos son las hadas Y los pobres de Manufactureros Son los duele Si recuerdo esa madre Pero No está Esa cosa Creo que Ah, me acuerdo ¿Sabes qué? No Los duendes No dejan a las hadas Usar su magia Los duendes Lo hacen todo a mano Y luego les recalcan Porque son duendes A la verga Espera, espera, espera ¿Quién tiene magia? Las hadas ¿No? Y las hadas no dejan a los duendes Usar su magia No Los duendes No dejan No, no, no No, no No, no Ajá Te dicen que las hadas Son de lo más rico De lo rico Mientras que los duendes Este Son los súbditos Ajá Pero pon tú de esta manera Pon tú de este modo Los duendes Tienen su modo Operandi de trabajo Ajá Que también le sirven a las hadas Ok Pero pon tú Que los pendejos duendes Siempre les recargan A las hadas Que son Que son los duendes Les dicen Nosotros no somos magia Me caga la magia Porque somos duendes Yo sí de noche No mames Y de repente De repente Sale un Hada Trabajan en las granjas Trabajan en la parte De 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 Construcción Hada De repente Va a salir un Un duende Este Como se llama Un duende Carlitos Este Que va a escribir Un libro Que va a traer Una revolución Este Sobre Sobre los medios O sea Sobre la Forma en la que vemos Los medios de producción Y se va a levantar Una revolución Entre el reino De las hadas Y los duendes Y uno ha terminado Como que Apoderando Diciendo El reino De los duendes No es que Este espacio Este espacio Es de nosotros No se invadir El reino De los novos Porque el reino Nos dijo De nosotros Desde antes Y de repente El reino De las hadas Va a llegar Así como De que Este No Si el reino De los duendes Siga así Vamos a mandar Armas nucleares No Perdón Este Una secreta Puesta en un árbol Que me imagino Está protegida Por los abrilas Y ¿Y qué esconden Ahí? Armas nucleares Armas Aviones Cohetes No vales Arcos Güey Güey Guardan un putero De madre Madre No 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 Están juntando Están juntando Oye Están juntando Ejipo Para levantarse En armas Y Que el No Se está contestando Yenshiro Que nos Estamos oyendo mal Tomás Uno Dos Algunos de ustedes Dos se los escucha Doble Somos tres Ok Creo que Soy yo La que se oye mal Es que Si me oigo Doble ¿Cómo se escucha? Uy ¿Tienes volumen En el puto video? ¿Sí? Pues Sí Es cierto Así es cierto Ah No No Estoy checando No ¿Quién tiene volumen? A ver Déjame checar Déjame le subo El volumen A ver Es que rebota No Es que rebota Creo que rebota Del Coño Bienvenido A la isla Gola Gola No 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 Escucho Doble Dice Entre humo Y espuma Mis nalgas Me abruman A ver Que todavía Porque entra Mi pichule Carajo Dice Mis nalgas Abruman A huevo O sea Se está tirando Un pedo Bueno Ya sabíamos Que tenías No tenías Que recordar Ese Pues Güey Pues Me siento Güey Me siento Vieja Porque Ahora harán Las chuchas De Blue Versión Spider-Man Cabrón Los tres Sí Güey Los tres Sí 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 Bueno No Uno era Sí Y el otro Era O sea Tenían distintos nombres No No era Steve Uno Steve Dos Tenían nombres Distintos Se supone Que son Los mismos La verdad ¿Cómo se llaman Los tres Güeyes? Las pistas De Blue Eh ¿Cómo El El Pistas De Blue Verso Sí Pistas De Blue Pistas De Blue 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 Yo me quedé Con el segundo Güey Porque Steve Me tocó De niño Qué mal Sonó Eso Sí Sí Tenía cara De pedópico Güey O sea El que me tocó El que me tocó Este Como Verde De Que mal Está sonando Este Fue el Primero Y me acuerdo Que cuando cambió Por el primo Me tocó Un poco Por Salto Este Ahí fue Cuando creo Que yo ya lo dejé De ver Al poco tiempo Porque como Como O sea Como que ya no le O igual Ya no me gustaba Con el otro Banda Ustedes que les gusta Donarnos cosas Entre sus calzones Y demás Dónenos para pagarle Un micrófono Al Cocolatero Aquí tengo Aquí hay un aprieto De los tres Con eso de que Con eso de que aparezco Por lo menos Una vez Cada Cada que los planetas Alinean Y hay una sangre Güey No mames Un desperdicio Que horrible Y cabrón O sea De De No Y es que Es que Tengo 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 Los audífonos Que tienen Un buen Micrófono Nada más Que Mi celular Es el que Tiene Los problemas Así que ya No está Funcionando Muy bien Demonio A ver A ver Espérense ¿Estoy haciendo Echo O tengo Que usar Otro Puto Audífono Como Como Otra rima Si te hago el amor Con condón Es porque No quiero Una bendición Estos son Los tres Ah Perro Un chino Un canadiense Y un gringo El primero Este de Este de Steve Güey Yo siento Que este güey Te parece un chingo Al ¿Cómo se llama El cabrón Que es el amor De negro El pedófilo ¿Qué carajo? A ver Este ¿Cómo se llama? Ah Se me olvida El primero El nuevo grupo De que El primero Parece Genérico De los 80 Ajá De comedia romántica Este El segundo Necesito Hacerme Como de Necesidad Ah Me va a poner Sí, sí El segundo Parece sacado De ¿Cómo se llama? A ver Chotto De Lazy Townway Sí Sí, de hecho Maricones Ahorita vuelvo Ok Vaya con Dios Voy con Dios Es que mira El primero El primero parece Así como Que el mismo aponte De 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 este estilo Güey El segundo Todavía te compro Que es como Que O sea Te compro Que todavía Es igual Como que Tiene más pinta El protagonista Güey Como que Da menos miedo Que La música Está un poco Alta Ya Ya Le baje Ya Le baje Este El tercero Parece que Se robó A Blue Güey A ver El primero De hecho No sé si sabías Que el primero Este tipo Ahorita Tiene una banda De rock Sí 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 Se hizo músico Al final A buscarla Sí De hecho Se supone Tiene una banda De rock Este El segundo Sepa la verga Quién es Es Para mí Sigue siendo Una marioneta Extraña Sacada de Lazy Town Este Y el tercero Pues No sé Pero creo que Creo que Si le gusta La mazacuata Güey Es que si tiene De cara Es como De que Hola Blue ¿Quieres que vea Cómo me pongo De perrito? Vamos a jugar Al perrito Vamos a jugar Al perrito Si me la metí Yo también Me quedé atorado En el sillón De pensar En esta posición Volví mariquetas Ahora ¿De qué hablan? Estamos comparando Cómo se ve Cada uno El primero El primero Si te creo Que todavía Es como Hola Blue ¿Cómo estás? O sea Este güey Sería como El primero Sería como Que el El tío Es que El tío El tío Que nada más La ve Chicos Saluden a Blue Mamá Mamá El tío El tío Está impeda Miedo De hecho Lo que Me dicen Que el vato Si se estaba Medio poniendo Luria Porque como El vato Trabajaba En puras pantallas Verdes Literal O sea Nada existía En ese lugar Todo lo tenía Que fingir Entonces Decía que Después de un rato Se estresaba Muchísimo Y se ponía Como loco ¿A la perra? No mames cabrón Así en plan De ¿Y dónde está La montaña? No Mija Pero Dora Dora Shady Tengo que Confesarte algo Este Yo creo que Ya es momento Ya Ya tenemos 29 Bueno 28 años Ya casi 29 Y Puede ser un poco Duro Pero Dora No existe Wey ¿Qué? ¿Qué? Dora Dora No es real O sea Es una caricatura No No Lo siento No Lo siento Lo siento Te tenía que decir Vente a la verga Y el chero What the fuck Digo No sé Es real Es que Pudo Pudo No sé Si Lo notaste Pero Ella Vio Dora Tiene casi La misma En las primaturas En los últimos 22 años A la A la Vierda De hecho Y sabe No, 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 no Me da risa Porque mi hija Ve Dora Y sus amigos En la ciudad Cabrón ¿Qué coño Es Dora Y sus amigos En la ciudad? Lo siento Vete a la Ñunga No, no, no Dice Andy Goma Apenas pude Conectarme Con ustedes Ay Una cuchumbita De Puig Oli Para la banda Que no lo conoce Preséntate Maricón La patrón A huevo No Andy Ya lo conoce Ya lo conoce Ya conoce El chocolatero Sí, ya Cabrón Ya conoce A medio Buenos Y ya estamos Llejos Güey Está así Como en plan Mira Hola Te presento A mi futura Una esposa De hecho Ya se conocieron También ellas Hola Choco No Nos conocimos No Pues la La primera vez Que Bueno no Esta vez fue la primera vez Que hablé con Con Andy ¿Verdad? La vez pasada No Es que si hablamos una vez Pero fue antes de que ya anduviéramos Antes de que ya fuéramos parejas Ay Ay hijos de puta Y me invitaron a esta plática Púbete Ah Sí es cierto La de esta la videollamada Que fue conmigo Con Leo Y con Manuel Ah Ya me acordé Uf ya tiene un chingo Sí güey Este Güey Es que O sea Por ejemplo de hecho Es que también puedes darte 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 cuenta Con la edad Güey Este De la forma en la que De la forma en la que le dicen a sus parejas O sea por ejemplo Eh Mi papá tiene una forma muy curiosa De decirle a Andy O sea De cuando se refiere a mí O sea Cuando se refiere a mí Porque es por ejemplo Digo este No Si Ya te paso tu puchungo Y es como que ¿El qué? ¿El qué? Ya es como que Tengo un chingo Güey Y putuco suena como el peor juguete sexual del mundo Güey Güey, güey, güey Mira A mi A mi Mi abuela Mi abuela Le llama Kevin Este Pionzada ¿Cómo? Le llama Pionzada Eso no indica Eso no indica Tiempo Claro que sí Bueno Si mi abuela No indica tiempo No, 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 no Sí indica tiempo Pero 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 No, pero es que por ejemplo Si aplica Por ejemplo Este Por ejemplo Yo por ejemplo Si Con mi hermana Cuando le hablo Luego el novio Es como que Tu cuchurrumi Ay Tu cuchito Pechoso Tu Tu porquería Tu 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 chingadera Tu chingadera con patas Como diría mi mamá Tu 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 Luego Luego mi abuela Me dice Tu 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 No mames Tu 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 O sea Por ejemplo Si Bueno Tú Shari Que tú eres la que Tiene 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 Hija Si Sofi Llegar A Tener Novio ¿Cómo Le dirías Al Novio? Maricón Hijo de puta Que vienes aquí No Yo 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 Lo Llamaría No 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 Si Si Fuera Amorosamente Y Que me Queda Bien El Chocito Yo Lo Llamaría Tu Sindulfo ¿Cómo? Tu Sindulfo ¿Y Que Por Que Putan Me Rayas Cabrón Ya Te Vi Me Está Radeando Me Pusiste Un Bote Yo También Quiero Ah Ya No El Bole De Hitler No 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 Ya Ya Tengo Suficiente Ya Tengo Suficiente A Que Mi Gato En Minecraft Se Llamé Hitler Güey Ese Bigote Chocolatero Se Ponle nariz Para que parezca Místima Pabrón Ahí está No mames Le puse barba Ah Eso es Guardia Sí Mira Bueno Si yo Llamaría Al novio De mi De mi Hinchada Volví Me diría Toma tu cachetín Y huye No Si Yo le diría Corre Ahora que tienes Oportunidad Y a huevo Corre Sé libre O le diría A mi hija Ay hija Si sabía Que te gustaban Ojos Este Yo te escogí A la pareja Le dices algo Así Entonces como De que Empezaría A decir Shrek Ay hija Te gusta Te gusta El pantano ¿Quieres Tu pantano? ¿Tú cómo Tú cómo Le dirías O sea Obviamente Dejando de lado La obvia De novio Novia O sea Novio Novia ¿Cómo le dirías Así Si tuvieras Un hijo Hija ¿Cómo le dirías Así? La cosa Mira Ya hay un hombre Planeado Este En caso de ser Niña Pero la que se lo sabe Seguir porque Está en france Y no lo sé Pronunciar Este Bueno Yo ya dije Que si tenemos Un Lo siento Lo siento Pero Pero este De niño De hecho Me acaban de hacer La misma pregunta ¿En serio? De repente Estábamos hablando Del tema Y este ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo llamaron? El varón Y salió Esa broma Gerardo Por lo de Tío de letra ¿Te acuerdas? Si De ahí No Corre Cabrón Toma Salió Salió No No Está como que No Quiero ponerle Gerardo Pero es que No No lo había Pensado En un nombre Tal cual Podría ponerle Gerardo Por el meme Pero este Nombre Y ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y cumplió Porque Incluido O sea Tengo gente Muy cercana Que se llama Alejandre Y digo Ah Ahí está Puta Si es así Ya malojado Una mejora Yo Yo solamente He pensado Si es O sea De mi lado Obviamente Si tengo la oportunidad Creo que sería Dara Si fuera chica Este Porque No sé O sea Realmente Me gusta Me gustó el nombre Y Daniel Si fuera chico Yo A mi hijo Lo llamaría Nathan Makoto ¿Cómo? Ay Bueno Ya tiene una Nathan Makoto Wey Le van a hacer Un chingo de culina En la escuela Makoto Significa Sinceridad Absoluta En japonesca Eso no lo sabemos Ya lo sé Pero también es el Que se chingo A media escuela En School Days Wey No mames El Pusupracher Lo dice Me llamo Makoto Un poquito Loco Me presento Me gusta No 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 Mames Yari Se va a coger A media escuela Incluir Bueno Bueno Wey El nombre De Nathan Creo Que se consigue Un montón De vieja Nathan Está chido Es que Va El Makoto Lo ponía Por Porque El significado Completo Significa La verdad De Dios Dice Genfury Todavía no sé Si llamara Mi hijo Con este Nombre Con este Nombre Genfury Genfury Se llamaba Sabusa ¿Qué significa Sabuca? ¿Qué significa? Disculpa, pero solamente pienso en el espadachín de Naruto Pues de hecho Sabutsa significa La sangre que recorre de la espada Que sí, me gusta, también me gusta Pero luego recuerdo que como es el segundo hijo Y el segundo hijo siempre es una mierda Pero va a ser la sangre que corre de la espada Va a estar desvirginando un chavo de batas Pero ya tiene el estigma Ajá, es como de que No, 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 yo con pura virgen Mi espada tiene que recorrer la sangre Espérate, espérate un momento Si lo piensas de esa manera Kevin y yo siempre hemos sido así, cabrón ¿Cómo? ¿Desvirginando? No, 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 en el aspecto de que Sexualmente hablando somos Somos de mucha experiencia, cabrón Vete al infierno ¿Por qué me pones barba? Estúpida No, o sea, en el aspecto de que tenemos mucha experiencia sexual Ponle un sombrero, es la única que no tiene sombrero Vete al infierno Me pusiste barba Espérate, ¿por qué me pusiste barba, hijo de puta? Vamos, cari, machete Si te portas bien dormir стоит mi casa La madre Entré ¿Qué carajo? No, primero Primero yo estoy pensando ¿Qué va a ocurrir? ¿Por qué Kevin y yo deseamos que el próximo año Tenemos al otro? Verde Y digo pensamos O sea, ya estamos Pero no, pero no, todavía es para el niño No, no, no Todavía no, todavía Todavía los fines de semana Son para divertirnos En grande y a huevo Si no es para eso, es para charcotopan Ustedes cabrones Es para ponerle Jorge al niño Para que se recuerde a su hermano Ay, chinga tu madre Eso se lo pone Jorge un poco A su hijo, cabrón Le van a poner al boy No mames Qué horror, ya sufrí con varios Jorge, no me jodas O sea, ¿por qué quieren? Sé capaz mejor de ponerle Gerson Que otra cosa No, le van a hacer Dicen, ¿cómo? ¿Tendrán otro hijo? Sí, están los planes Para este año y para el próximo De hecho, Sophie nos convenció Cabrón ¿Qué? Por su hermano Es que va Te lo cuento de esta manera Perfecto Es un documento muy perro para su edad Me encanta 10 de 10 Mira, mira, mira Te doy Te digo algo gracioso De cómo fue esa anécdota Para esto Ya ves que nos mudamos hace poco No tiene mucho Ya llevamos casi 4 meses Bueno Te lo pongo de esta manera Mi hija vio que muchos tienen hermanos ¿Por qué me pusiste un condón en la cabeza, cabrón? Es un sombrero Es un condón ¿Has visto los condones? ¿No se ven así? Sí se ven así No me jodan ¿Es un condón? Sí, sí Me encanta Como le dibujan el sombrero a la Shari Eso es un dildo Es un dildo Tiene decoración Tiene decoración Y también en la boca Es un dildo con un condón ¿Viste? Hasta ni cómo lo saben Aunque parece un dick Pues imagínate que mi hija Estuvo en plan de Mamá ¿Quién te queda en Disney Channel? Vete al encreno Te quedas en comercial Joder Pues me dice Mamá, ¿sabes qué? No me quiero sentir sola El día de mañana Y no tenga con qué Estar en el momento de mi vida Hace el triángulo en la altura de la boca Así que literalmente Estoy asignando Yo no estoy diciendo nada Hijo de puta Hace el triángulo en la altura de la boca Y nada más muevelo cuando hable ¿Qué carajo? Por mi Gente, van a salir muertos esta noche Tengo un sombrero de cumpleaños Y no es que era mi cumpleaños Y no es que era mi cumpleaños Me siento genial Tengo una triunfadora No estoy seguro que quieras que sea tu cumpleaños Porque 29, mija Cállate, baboso Puedo decir que voy a Voy a Sigo siendo conservadora Ya con nadie Me cree mi edad Cabrón Este Pero si En serio ¿Dejo más yo el micrófono? No, no, no Es que se me gusta Este No, pero por ejemplo Ahí Este Ahí en ese caso Este Es como de que No, mami Quiero un hermanito Ok Pues manos a la obra No, pues es que yo le dije a mi hija Probablemente Probablemente El próximo año Pues pensemos En tener un hijo Vamos a como A ver A ver Para ver Si nos deja encargarle Un 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 hermanito Ajá Un charito Mi hija está del sexo No me jodan Bueno, sí es cierto Que ella tiene como que 12 años 11 11 Bueno, sí Ya está Te me olvidas Que yo todavía me acuerdo De la De la Sofi De 5 años 6 años Y es que yo Llegó un poco Güey La Sofi Está casi de mi estatura Cabrón Bueno Es que también Tú estás bien chaparra Güey Vete al invierno Ah, güey ¿Tiene manitos de hamster? No Tiene las manos Tiene las manos Sí Ya valiniste Mija Vete al invierno La Sofi sabe cosas No, es que Baba La Sofi Por tú Que le tuve que dar Una explicación De cómo nacen los bebés Porque ya venía Su examen Y esta no entendía Realmente De qué iba El pedo Y tuve que ponerle videos educativos Así Así Mami, mami, mami ¿Cómo nacen los bebés? Debo este Bueno Vamos a tener una explicación Tiene que poner dos gatos cogiendo ¿Qué? Entonces, cuando mis cifús Y la Mis cifús Y botita Quieren Quieren cosas Con el cifús Y te ponen a coger Nueve veces después A mamá Se pone gordita Todo esto ¿Cómo afecta a Chachis? Güey Chachis sigue viva Güey No sé, güey Pero ya chequé el tiempo Tiene que vivir otros 10 años más Para alcanzar este El record Pues güey Ahorita tengo Estoy viviendo Con cuatro gatas Chachis se quedó En casa de mi abuela Y me da risa Porque Se siente indignada Porque la abandoné Pero como lo vemos Los fines de semana Pues Se me Se me ve Con cara de te odio Sigo diciendo ¿Por qué putas Rebota mi voz? Perdón Es una disculpa Este Pero bueno A ver Volvamos al tema ¿De qué estamos hablando? De Chachis Güey Ah no Lo que te iba a decir Mira Como cuate No sé Cómo les esté yendo Con lo económico Pero Yo que entonces Me espero un poquito Porque las cosas Están por un poquito En cuanto al económico No vaya a ser una carrera Que sí les vaya A ser un poquito Un poquito demasiado Grande de momento Porque es que No tan Ni siquiera Solo en México Acá también Se está poniendo Las cosas bien feas Está todo subiendo Pero en plan Mal pedo De repente Pasamos de No sé Nada más porque Es un gasolinazo Lo que está pasando Y todo Todavía no somos Cuba Cabrón Todavía no somos Venezuela No 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 Pero ahorita Por lo que tengo entendido Es de que están metiendo Están quitando impuestos A la gasolina Con tal de que no suba Pero Femmes sigue haciendo Una Una paraestatal Así que Igual Le va a Pasar a pregar Este Le están quitando impuestos Para que no suba Pero va a llegar el momento En el que si no para de subir Va a volver a subir La gasolina en México Y es que suba todo Aparte de que no sé Si los impuestos A la gasolina Terminan también Bueno se supone Deberían Terminar también Dentro de Presupuestos Que se la entrega Femmes Yo voy a comer pan Es el gorro De cumpleaños Es No Tengo panes Aquí el pan es Con pan Entonces Podrías Ponerle Un pancito Este Nomás digo Si se agarra No termina O sea bicicleta De hecho Yo acabo de comprar Mi bicicleta No me acuerdo Pero yo me acabo de comprar Una bicicleta No es broma ¿A qué le pasó A la tuya? Ahí tiene Ahí tiene Ahí tiene Ahí tiene Ahí tiene Cállate ¿Qué es? Sí Hamburguesa Oye sí Yo tengo Una tona De una puta hamburguesa Una hamburguesa Sí Por favor Este Adiós No porque técnicamente Igual Tendrían que Tendrían que Subir los pagos De la misma O sea Igual se van a elevar Los pagos De la aplicación Así que El pago Va a ser constante Perdón Pero sí Pero sí Pero por ejemplo Ahí sí Cambiando tantito de tema Pero dentro de lo mismo Por ejemplo Ahí Ahí Andy Goma Lo cocino Tú no te preocupes Cuando vengas Yo te cocino Desde hecho No al rato Que estuve allá Y estuve cocinando Yo Todo eso Sí Sí cabrón Pero la que sabe Comida oriental Soy yo Oriental Sí Bueno De hecho Shari Es que Cicina rica Es que No siempre Bueno No En su casa Sí Está muy Cocinado Con muy poco Ok Chocolater Tú has probado La mía Y la de Shari ¿Cuál está más rica? A mí No Es 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 no Oye Es cierto Tú has comido Alguien lo ha comido A mí ¿He comido? ¿No? Güey ¿La ves que preparaste curry? Tú lo comiste Sí es cierto Yo también te amo Ay 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 ¿Qué preparaste curry? Eh Ajá Pero bueno Las otras veces Ah La sopa La sopa Tailandesa La que me ayudaste A llevar al dojo Sí Eso también No No fue demasiado Pero Lo Creo que No más Pero ¿Cómo se llama? Pero Tengo que admitir Si cocina Si Shari Si cocina muy rico Nada más Que ¿Cómo se llama? Yo sé que Si era común Que cocinaras En casa Pero No No me tocaba Ir cuando Cocinabas Entonces Pero Muy pocas Ay Creo que una vez Que me ayudaste A hacer un guiso En casa Este Este ¿Cómo se llama? Porque tu hermana No quería cocinar Ni una mierda Sí De lo mío ¿Qué te acuerdas? Puta madre Tú Contigo Este Lo que tú tienes Es que te ideas Unas recetas Bien locas Las inventas Este La que más voy a recordar Por siempre Son Este La Era una receta De salchicha Con Guisada Pero Pero Te pasaste Arrozca Con el picante Ese día Estaba muy Codido Creo que nadie Se lo acabó Este Pero luego Las volviste a preparar Ya un poquito Más El picante Estaba muy Estaba muy Buenas También Oh Yenshiro Está Dando una opción En el menú Que está rico Arroz con habicholas Y pollo Con ensalada rusa Esta que No Porque las rusas Están prohibidas Sí Ahorita Están Están Maneadas Así que Nada de Masturbar Con las tetas Ok Me las guardo Y de repente Se escucha Lo lejos Un Dante Amor Aquí no Es Quiero Quiero Estas Aquí O sea Por ejemplo Ahí En el caso De los Anticonceptivos En el caso De los Anticonceptivos O sea ¿Cuál Cree que Es el más Adecuado Para protegerte Para no Tener un Ups Pues Yo siempre Utilizo Las pastillas Cabrón Las del Potsday Cada cuatro Cada cuatro Cada cuatro A seis meses Wey Ya cuando No queremos Usar el condón Son 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 Minimas dos Al año Carra Es 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 Submetac Conceptivos De emergencias Wey Si Los utilizamos Este Poco Por eso Por eso Decimos Que lo Dificio Más De Dos Deces Al Año Wey Es Cada seis Meses Va a Hacer Daño Dice Dice Andy Gomas Señorita Adiós Pues yo no tengo problemas Con los anticonceptivos Digo No 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 Señorita Pero ya hace tiempo que no uso métodos anticonceptivos wey Que cosa Hace tiempo que yo no uso métodos anticonceptivos Pues Literalmente Es de entrenar Nosotros vamos a utilizar de subtérmico Y en su momento yo chequeé Es que Es que Ahí Antes tuve el dios Pero como gestión Para la mujer Ahí si Depende Depende de quien Pero luego lo malo de los espermicidas es que suelen ser este como muy irritantes O sea puede llegar a causar Va a secar bien culero el pito wey Y también este En el caso del No recuerdo cual era el que Había uno que estaba bien culero Que entre los efectos secundarios tienen depresión Este No No me he embarazado Pero para esto Ponte que quien Tiene controlado su pito Literalmente Es Dante Esto Esto no es un consejo de seguridad sexual Por favor No lo tomen como Como No 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 Es que va 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 Eso depende de cada persona O sea No Recordamos 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 que este podcast Aquí acabamos Somos tres pendejos Hablando Pues vamos a buscarlo en un bar Exacto Sí por favor No voy a dar Los expertos Absolutamente Nada Sí de hecho Porque Es que Ajá Va Es que te lo pongo de esta manera Una temporada con Kevin Al inicio si tuve desconfianza Y siempre era condón Ya cuando después Me mostro Como diablo Coger sin condón Pues ya Ya fue otro Aspecto Pero Ajá Es como de que Te lo quitas Y la metes sin condón Así se coge Sin corta ¿Qué carajo? Sí o sea Tampoco es tan difícil Ajá O sea No es como que Está complicado Coger sin condón O sea Es como que Nada más Nada más te lo quitas O sea De hecho Vienes sin ponértelo Y sé Qué bueno Porque mis pendejes Andaba baja Dice El otro día Dan, Char y Dante Me dieron una Charla de sexo O sea Que saben O no saben Sí Sí Bastante En mi opinión O sea Es que sabemos Pero por experiencia O sea A lo que me refiero Es que no soy sexólogo Si no tengo La verdad absoluta No No tengo La verdad Tengo Así Ah O sea O sea Pueden Pueden escucharnos Pero no tienen que Seguir nuestro O sea Si no No tienen que Seguir específicamente Nuestros consejos Es como decir No, no, no Yo sí Se los he dicho El sexo No es igual Para nadie No es lo mismo Para Puig Que para el chocolatero Como para mí O sea Yo ya La diferencia Es muy diferente Al sexo Con Es como Cuando no es igual Para nadie Me lo imagino Como en el video De los parafilios Los parafilios De que A este le gusta esto A este le gusta esto A este le gusta esto Me imagino Con echar Y tu látigo Ahí Si lo tengo Cabrón Ay El sexo El sexo Cada quien Es diferente Tengo mis botas Predilectas Ya tengo mis botas Predilectas Cabrón Yo nunca lo he negado Cabrón Yo soy bien libre O sea Si pero O sea Coges con botas Depende Si quieres Calentar el ambiente Pues si Pero o sea No Verga Que pinche cómodo Esa madre Te pesa Mientras estás en la cama No Depende Donde Putas Cojas Cabrón O sea Imagínate Si botas De casquillo Te trasladan Acá En los hombros Ah mira Cuando ya tienes Un par de arces Donde atoran Las piernas Ahí en la mesa Tomen a consideración Que yo soy más elástica Que ustedes dos Perros Espera Espera Eso nunca lo hemos probado Eso se ve En un entrenamiento físico Inbecil Mira Hay un entrenamiento físico Hay un Que llamo el Cortinero La chica A ver Yo tengo una duda Hablando de mamadas Mamadas y media ¿Cuál ha sido el peor El peor motel Que han ido El peor Solo he ido a dos Güey Bueno no Mentira Fui a uno Pero no fui a coger ¿Cómo? Te voy a decir Que fue el peor Este ¿Por qué? Ah porque Porque Pues yo nada más He ido a dos moteles Para eso Ajá Y te puedo decir Que no son malos O sea Son El secreto Y escenario No Es que no recuerdo Cómo se llama Es uno que está Por la Bueno los que vienen Acá van a saber Pero la Leona Vicario Es Y el otro es Uno Y el otro es La Avenida Universidad Pero hay uno Por la central Hay uno por la central Que son 100 pesos La noche La noche No No Por la central Está muy rascocho Ese pedo No wey O sea Yo me quedo ahí Porque vine del concierto De mago Con un amigo Wey Nos quedamos ahí Porque me dijeron Pues vamos a dormir Unas dos horas Unas dos tres horas Nos quedamos aquí Wey Y en la mañana Nos movemos Wey No mames Wey Había cucarachas En el baño Muertas Wey Y una cucaracha Viva Wey Moviendo las cucarachas Muertas En el baño Wey Wey Ah Qué puto Asco ¿Cómo se llamó Ese caso De que iban Como a California Y que Se atoraron Con un paso Con unas montañas Que si se llenaban de nieve Y se cortaba el paso Y que tuvieron que comerse A los muertos O Que tuvieron que Canibalizar Así de cabrón Estaba la situación En ese lugar Que la cucaracha No tenía otra comida Más que canibalizar A sus otros Wey Wey Es que es como De que Wey Imagino Las putas cucarachas Como de que Rodrigo Rodrigo Vive Hermano Y agarrando Una patita Alimentate Ah Qué asco Cómo pasamos Ok 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 Chocolatero ¿Cuál ha sido Tu peor motel? Solamente No No frecuento Moteles Wey Solamente Llevo uno Y no estaba tan mal Ay Qué choco Ay Es que Puedo pagar Por un hotel Es que Coger en moteles Wey Es cuando ya estás Muy caliente Y no puedes ir a la casa Wey Oye Hay moteles Bien chingones Pues si Pero si te vas a ahorrar El bar Y no coge De tu casa Wey Prefieres coger De tu casa Y estás más cómodo Wey Es tu casa Wey Wey Hay cosas Que los moteles Tendrán Que tu casa No Te llamó Privacidad He oído vecinos Literal Quejas de otros Por coger No 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 Que Privacidad Y todos los pinches espejos Grabando Tiene Tiene Un porno Wey Un porno Tienen En tu casa No Y se llama Cámaras Para que luego Apareces en la En la payuca Bueno Tengo que admitir Es que es como De que tú te vas a coger Súper bien tranquilo En tu casa Wey Y luego pasas por X video Y aparece Aparece un video Me coge a mi prima Andaba bien caliente Le encontré Descubre en mi cama Y es tu Puto video del motel Wey O sea Y tú No mames A chinga El título Está mal Para empezar No era mi prima Wey O sea Pero tienes que admitir algo El sofá de sexo Es genial El potro del amor El potro El potro El potro El potro No me acuerdo De un meme Que decía Que iba con el psicólogo Y que la cita Estaba bien rara Y era un pinche No mames No Es que Mira Alén Te acuerdas Si me vas a contar el problema Y el psicólogo Sígueme contando Jalándosela Sígueme contando Sígueme contando Sígueme contando Sígueme contando Sígueme contando Sígueme contando No Pero hay toda una Sección de dedicada Del porno Supongo que Profesor Psicólogo Bueno Es que de hecho Existe una rama Llamada sexología Y ahí sí Que hay Ginecólogos Que se especializan en eso Que se encargan De apoyar Con esa parte De los orgasmos Y se dedican a eso Wey Creo que Uno de los videos De los pornos Que más me acuerdo Wey Es de un De un O sea Y ni siquiera es porno O sea Este es de un Sexólogo Que llega Wey Y el wey Super profesional La vieja es como que Ah sí Sí estoy el wey Ajá O sea Sí Vamos a hacer Esta parte De sesiones El wey Que se abre la por del No Sí amor Llego más cerca Se llego Sí 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 Me Entonces Sí Sí Amor No Está 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 dura La chamba El día Está medio aburrido Ya me dolen los dedos O sea El wey Super tranquilo O sea Super profesional En la vida La vieja muriéndose Sacando los queers Mojando al 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 Wey Y es así Como 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 Va Muriendo Lentamente Y Se Se Unió Los Tres Cabrones Tres Caballeros De Este Pedo Verga Lo hubieron puesto A los Tres Caballeros Wey Nada más Nos faltó El Chocolatero Son Panchito Panchito Pistolas Y El Loro Yo Sería Panchito Pistolas O sea Que te Cogieron A ti Cabrón Espérate Espérate No 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 Ambo Ambos Ambos En la Serie Ambos En la Serie No Cuando Los Dos Pueden Dar Y Recibir Qué Carajo Así Como Se dice Con el Sexto D Cuando Ambos Pueden Dar Y Recibir No 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 Se Lo Que Te Refiere No Ok Contexto Chocolatero Es que Tú ves El Langarronpa El Que Te Dije Es Bueno Hay Hay una Versa Que Es la Que Estoy Leyendo En el Canal Pues Pon Tú Que El Cabrón Este Leyendo Volvieron Todos A Panchito Pantera Digo Panchito Pistola Por Pancho Pantera Cabrón Voy Valiendo Verga ¿Qué Personaje Dice Se cogería? ¿Qué Carajo Que Tengo Que Sija No Puedo ¿Por Qué? Puta Me Acuerdo Que Habit Decidido Lo Completo Era Hades Hades Héroes Hades 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 Puta Shang De Mulan Bueno Mulan Estaba bien Bueno Yo creo que Rapunzel Osea Estaría chido ponerle el perrito Y agarrarle el pelo Y agarrarle el pelo Y agarrarle el pelo ¿A quién? A Rapunzel ¿A Rapunzel? Espérate ¿Te estarías viniendo en su pelo? Que asco Nada más en las puntas Wey Y en su pelo ¿Ya? ¿Cuánto se lavará el pelo Rapunzel? Que hueva ¿No? Wey Wey Si Osea Wey La neta fuera nomada Rapunzel tiene el cuello bien nomado wey Si Si De hecho si Osea Porque Ya tiene el cuello más fuerte del mundo Osea no carga todo el pelo porque Osea solamente lo que llega hasta el piso y ya después de eso pues ya solito se distribuye el peso en el pelo No mames cabrón Pero no mames cabrón Pero no mames de todas maneras pesas Tener el pelo largo pesas Osea no veías la Osea en la película wey la de Rapunzel Oye es una muy buena cosa eh Y Sandy si estaba el caballo de arriba no me imagino el de abajo Osea wey ¿Qué tan largo tendrá el pelo púbico Rapunzel? Jajaja A ver Alguna vez ¿Qué tan largo tendrá el pelo púbico Rapunzel? Ajá ¿Qué tan largo tendrá el pelo púbico? Osea Osea ¿Qué tan largo tendrá el pelo púbico? Osea No lo voy a poner acá porque lo puedo pero Pelo púbico Rapunzel No mames Dios bendito no lo hagan compa No lo hagan compa Te queremos todo el día Es más pelo que el pú Oh Puta madre Ok por suerte nadie se le ha ocurrido a Sutan Enfermo Claro que si hay cómics Espera me has dicho que Has buscado específicamente cómics sobre el pelo púbico de Rapunzel No porque existía uno en Adult Green Pero eso no es porno Es que hay un cómic donde se ve un chavo que está subiendo a ver a Rapunzel y en realidad es un pelo púbico Oh dios Oh dios Creo que hay un video wey Si creo que De caricaturas cómicas Ya se cual dices Ya se cual dices No seas malo A ver Creo que eso lo dije Ni wey ¿vas a su? A ver Gari ¿Cuántos años tiene de eso para todos? Putas Creo que tiene como Dos o tres años Chari, no seas mamona, teníamos como un debate Ah, sí, cierto No, yo tenía un tema No, 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 a ver, a ver, aquí hay algo que responde ese pedo A ver, aquí está, lo voy a compartir Es por parte del cianuro y la felicidad Ponlo, Puig A ver, mándalo A ver, lo voy a mandar ¿Por Discord o por dónde? Sí, por Discord Bueno, en lo que pone voy a poner un anuncio Un anuncio para la gente En lo que pone es esto, para aprovechar Para que caigan los deditos Ah, ok, ok No te lo tomo por el copyright No sé No sé, pum, nos suman el video Creo que puedo mostrar una parte Creo que no se muestre completamente No es nada explícito, ¿verdad? No, sin Cyanide and Happiness, creo que no Eh, ¿ya pusiste el video? No O todavía no Voy, ya, ya, ya Dios bendito que tengo con ese traje de Mario Que se hizo el podcast No mames Muéstraselo, la gente Ahí está No se ven Aunque se te quedó atorado o algo así Ah, con los son El computo comercial A ver, aguanta que no se... Ah, sí, perfecciones Sí, sí, marcas Estamos viejos ¿Nos llamó viejos? Sí, es el tema de hoy Ya Bueno, el cianuro y la felicidad Pero muéstralo desde cero, cabrón No puedo mostrar el video completo Porque si muestran el video completo Me lo van a mostrar un poco Pero creo que ahí está suficiente Suficientemente explícito Lo que queremos decir Si no iba a saber Ahí está tu respuesta Es mucho Güey, te imaginas Te imaginas esa madre, güey La está masturbando, güey Este de Plin O el personaje de acá Este... Le está haciendo acá Y empieza Florqueta Calor Verga, ya se le ponen las llagas De los dedos, güey Dicen que por qué no está Ya sé que te lo quieren Ya sé que por qué Dicen que no está maco ¿Cómo? Nada Es que Dante está aquí al lado mío Ay O sea Dicen que todavía no viene Le pesa los huevos ¡Vos parame cena, mujer! Te restaura la boca Güey, o sea Esa madre No me quiero No me quiero imaginar, güey Este, imaginas Darle un oral a Rapunzel, güey ¿Cómo, cómo? Imaginas Darle un oral a Rapunzel, güey ¿Una mamada Rapunzel? Ajá, güey No, siquiera vas a encontrar ¿Dónde está la entrada, siquiera? Por cierto, felicidades por un año De estas chingaderas ¡Gracias, Dante! ¡Oh, Dios mío! Eh, no cualquiera puede decir un año Así con todo orgullo Así que felicidades, en serio Con todo lo alto ¡Gracias! Ah, espérate Si es cierto Diles Diles Que celebramos un año Ellos llegaron tarde Ah Sí Estamos haciendo este desmadre Porque Porque hoy se cumple Bueno, no específicamente hoy Pero esta semana se cumplía Un año completo De que empezamos a hacer este podcast Desde la forma más Más básica El podcast Es cierto Pero de la forma más básica Así que quise sacar un especial De nosotros De sacado De un nuevo Como proyecto llamado Entre humo y espuma Que son otros tres Practicando De que cada sistema de lanzar Que es muy gracioso Porque el cabrón Pudo haberse bajado El pico park Y haber echado desmadre Con nosotros Pero no Tres dólares Es caro Tres dólares No mames Tres dólares Es caro Tres, 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 cuatro Tres, cuatro, veintenueve Son como veinte morlacos Cada Cada dólar Son como siete Tres, cuatro, tres, tres, cuatro Tres, cuatro, veintenueve Son como ochenta Pero no O sea No es caro Lo que pasa es que No tengo Todita para No tengo dinero En la cuenta de Microsoft Pues fíjate En mi empleo Donde estoy La conversión De dólar a peso Mexicana Es diecisiete pesos ¿Qué carajo? Ah, te lo da más barato Pero sí Tengo entendido Que luego Te lo compré más barato Allá en El sur Sí, imagínate Para los gringos Que vienen para acá Dicen que es un robo Oye, sí Sí, ya Pero la generación De gas para Ya la generación Es cambiarlo Ya sea por la Eh Ya sea en una casa De cambio aquí O en algún este ¿Cómo se llama? En una de Las mesas Ahí te lo dan A veces a buen precio Entonces ya Te lo envían Y ya llega Como precio El chocolatero Se nos casa ¿Cómo lo ves? Nos hacemos rucos Ay cabrón ¿Te ibas a casar? Sí Sí ¿Se va a casar? ¿Cómo la ves? Ya sé Caso Ya sé Chingo Cállate Vamos ¿O qué andas A las mismas? ¿Andas a las mismas? No sé ¿Qué le haces A la mamada? No No quiero Cierto Es imposible Puig Dile algo Arrepiéntete Ahorita que puedes ¿Qué? ¿Cómo que arrepiéntete Babocho? No le des ideas Babocho Llevo cinco No llevo ¿Cuántos días? ¿Siete años? Pescado Llevo seis años Trabajando Trabajando Con el agua De calzón No chingues No mames Cabrón Y esa madre Y esa madre Y ese pache Agua de calzón De culo Agua de calzón De culo Esa madre Y ese pache ¿Qué le pasa? Y esa madre Esa madre Y ese pache De culo La puta madre Me siento vieja ¿Cuál ha sido asumir así como que experiencia experiencia así con alguien, o sea, así como de que así de que digan no mames, huele muy cool oye, hablando de cosas puteras como que se te ha olvidado hablar de nuestros patrocinadores no, porque yo solo patrocino el podcast habla de nuestros patrocinadores no, porque yo solo patrocino el podcast no puedo mencionar en cualquier otro contenido del canal es que este no es el podcast no, porque ellos no me patrocinan el podcast que nunca debió existir no patrocinan a cualquier otro programa que saque ajá, este es entre humo y espuma es como un especial pero no es el podcast que nunca debió existir este es el especial del podcast que no debió existir de un año entre humo y espuma o sea, es como un especial es un especial es la reunión de los los primeros desarrolladores de esta mamá ajá, o sea, es más que algo parecido es un concepto en el que podemos hablar de lo que queramos y pasar de tema a tema valiéndonos verga básicamente una conversación normal entre nosotros ajá, exactamente ajá, pero sí y sigo siendo mayor que él la pena, la pena, la pena llegó la primavera mejor no te digo la edad de Andy mejor no te digo la edad de Andy de hecho high five espérate Andy Goma tiene 20 ¿no? 21 Andy y Eddie tienen la misma edad pincha saltacunas los dos no fue intencional ¿cómo que no fue intencional? ¿cómo que no fue intencional? pobrecina yo soy la única pendeja que se quedó con alguien mayor que ella pero la chica ajá vete al infierno infierno güey, deberías deberías utilizar al chocolatero con bigote güey, la taza se ve bien vergas güey parece me recuerda a Lenny güey no, me recuerda a sus viejos personajes oye cabrón ¿qué pasó? sí, es cierto ¿tú crees que crearon a Shai Shai como videojuego? ¿te acuerdas la persona que me hiciste en ese tiempo? la 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 que dibujé este para la que hice para la página del chocolatero ah bah 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 ¿te acuerdas que creaste una Chainsaw? Chainsaw como la Chainsaw sí, Chainsaw este ajá que era una 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 Shari pero con con este con una motosierra y así sí pues descubrí que hay anime cabrón chingas a ver a ver ¿te sabes el nombre? con el mismo nombre que le pusiste a mi personaje mamón de hecho de hecho sí pero pues es Chainsaw cualquiera le pone wey significa motosierra sí cabrón ahora imagínate que literalmente descubrí que hay anime de eso y el pedo y el pedo es que la personaje la personaje de ese anime está igualita la personaje que tú me hiciste wey a ver o sea es cierto que no solamente la de con el estilo así del chocolatero también lo hice con con este con dibujo dibujo a ver ya mire mire ahí está la personaje la puse en discord no mames sí sí cierto ahorita que me estaba acordando no mames ahora tiene pupilas Gerson parece ángel ¿cómo que ángel? y yo parezco a Rogli vete a la mierda o sea te diría Buster sí tiene un airecillo pero no no ni de ser que no este está bien hecho wey yo el otro dibujo lo hice hace un chido cuando como 19 años puta cabrón y aún conservo el dibujo yo de hecho creo que lo pongo así aquí tengo la libreta ojo y despoldo ¿qué crees? ¿qué? que está rico el mate tomaste mate sin mí cabrón una pregunta ¿cuál cuál sería ustedes el ¿cómo se llama el personaje este que del y fax como de anime no sé así que dirían ah sí me lo doy ¿cómo? ah ¿cuál sería tu crush de personaje de anime? ajá el tuyo yo pensaba yo pensaba ¿qué es tan cruel de tanto anime? puta creo que de anime pues yo una temporada quería que buzle ya sea cabrón bueno es que no furro no es que ya después cuando ya te estás relacionado con tu pareja ya ya tus crush valen verga bueno en mi caso es porque estoy satisfecha cabrón no pues ya igual pero eso sí yo tengo mi porno él tiene su porno y somos felices ¿qué opinión tienen de ver el porno con tu pareja? ¿qué tipo de porno? nos burlamos wey que se ve como ralentivo Pui rayándolo no mames parece que está unir aquí Rock Lee en versión gato y el pendejo de Pui queriendo vomitar si es el pendejo de Yeshiro yo me imagino a un estolazo encuerado y no por The Shari perdóname es un blitz encuerado y Pui tiene un pendejo para que no digas que yo tampoco prefiero tener yo prefiero tener no por The Sonic que de otra cosa ¿pero qué tipo de porno de Sonic? normalito normalito cabrón puedo decir que en DeviantArt me han hecho perder la fe o sea por ejemplo un Sonic embarazado de No Cols no mames no 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 qué puto asco me da ¿cuál ha sido como que lo peor o sea el peor el peor que han visto? wey ¿viste el shadow que tenía un personaje como Pikachu Sonic? sí ajá Sonicchu bueno esa porquería literalmente es cierto ya me ocurre no manches no manches ya lo había borrado de mi recuerdo de mis gracias acabas de mandar a la vez 10 años de terapia ok para la gente que no sabe que es Sonicchu déjeme mostrarles algo que pueda mostrar no creo como quiera no creo que te pueda no 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 me refiero a algo que pueda mostrar que no tenga que no tenga porno eso me refiero Sonicchu creo que Sonicchu no tiene copyright no 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 me da risa aquí aquí se fueron todos los años de juventud de Gerson por tratar de olvidarse de esa época vete a la verga y usa bicho actual ¿qué? a ver dibujadores de prisión dice prefiero más la Charigatti sin pupila pero toma cuenta que hay muchos hay muchos fanarts que han hecho no 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 pero este es el estilo de él o sea es de que de los últimos que sacó sí sus dibujos dibujos a ver o sea si no está si no está muy obsceno o a ver a ver a ver yo quiero saber quiero saber yo quiero saber qué clase de porquería putre no mame eh coño dibuja igual güey nunca nunca cambió eso es raro a la verga pero si cualquiera odia a mi familia o cualquiera la de la SLGRTQ comunidad los voy a electrocutar mal es que me canta SLGTQ qué coño es la S de hecho sex no pero no no tengo idea ok contexto porque esto es muy de época este hubo hubo en épocas viajas de internet un personaje que sacaron que se llamaba Sonichu entre tantos fans que creaban su propio personaje de Sonic ajá entonces él sacó una combinación entre entre Sonic y Pikachu pero básicamente era un cómic super hiper mega malo ¿dónde deberíamos leer Sonichu güey? no vete la ñonga no está no ay no no o sea te puedo ser honesta todavía soporto el pinche Sonic Skull tú me leías güey que leerme un cómic no es un cómic Sonic Skull es otra es una saga de cómics que de hecho sí existe es la versión de los Muppet Kids pero con Sonic vale moderga ok este no no cabrón leerse un cómic de ese güey es tener diarrea mental suprema están muy mal no si quieres pero es que estoy seguro si solamente tiene como unos pocos que tratan sobre su nicho y luego todos tratan sobre Chris Chan güey y el problema es cuando empiezan a hacer porno directamente no no por favor ten piedad de mí y de mi estómago una mosca palana palé en la palé a a cabrones vamos a ver qué tan viejos somos si digo esta palabra a ver si se acuerdan tamagotchi tamagotchi ah obvio creo que cualquiera furby si estamos este los fabel rock los qué neta nunca viste los fabel rock es que no te entiendo los qué fabel rock pero no seguidor eran de los moppets otra parte de los moppets show no a ver a ver no me vas a decir de que yo vi esto y tú no lo viste este porque tenemos la misma edad no chingues o sea puedo entender que igual y no lo vi pero me suena el pedo es de que no recuerdo no no lo vi pero es como si te dijera no sé o sea dijiste tamagotchi dijiste furby hay uno que es más difícil y pasa normal pero se llama puchi me recuerda a puchini bueno puchi me recuerda al de los simpsons ok puchi creo que no se llamaba puchi era puchi porque 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 le gustaba que le tocaron la puchi porque le gustaron el miauchi este era un perro robot pero eran los frogels frogelrock 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 ajá no la verdad no me suena a ver muestra una imagen es una serie de los 80 que vio por su papá no a ver capaz si si cabrón pues tan capaz uy porque si no me suena tiene nombre de serie ochentera de caricatura ochentera eran de los moppets tú dime no me suena no me suena no me suena no me suena ahí está lo puso lo puso vamos a bailar tus problemas se jodan a cantar ven a fragas raro creo que sí pero no creo que no la veía o sea si la recuerdo si la recuerdo pero no la veía esta dinosaurios si eso si la recuerdo si este creo que la tienen en disney plus está completamente en disney plus si si lo tienen si yo si lo tengo en afragas eso me interesa we la dinosaurio es una puta obra maestra we si si está no sé como dice burbuja no seas mamá la chari esa madre le tocó a mis papás bueno cabrón yo si las veía tú dime si si recuerdo dice burbuja pero no mami es setentera wey la escuelita de jorge si 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 cual de todos porque nos vamos a divertir a lo maduro a lo maduro a lo maduro que es el jorjito de burro te llamaba esperen por la maestra canuta los va a arrepender ellos se la pasan echando relajo dios bendito este esa si esa pero de todos porque salió primero esa luego la escuelita VIP luego la escuelita salió una más creo que si ya no la recuerdo no, no, no vamos a estar ahí wey no, no, no yo creo que no la voy a contestar dice yenshiro me voy señores suna el gong favorito los quiere chocolatero llama bebé baby ay wey bye bye chiquito 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 wey me siento ruta a ver di otra palabra que sea de nuestra generación chiquito babe te digo cuando me sentí muy viejo cuando hace poco de hecho me pasó con andy estábamos estábamos tan chiquito te dolió el cuerpo mientras cogían no sabía no mames 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 no 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 que estaba hablando y dije mira yolo y yo dice ¿y como yolo? y es como que sí y yo le dije what's up o sea sí yolo o sea que hazlo yolo y tú sorry but not sorry y fue como que ah ya 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 ah no es que nunca lo había escuchado y fue como que verga güey yolo es de del 2012 2013 yolo yolo pero era de cuando sherry y yo teníamos 20 tú tendrías como 17 17 bueno cabrón pero Andy Andy había tenido 13 años más o menos 12 13 años pues tengo que preocupar porque ustedes son unos brutos a saltacunas mira mira algo que de hecho eso si me puede entender Puig yo creo a lo largo como que lo vamos a ir como que entendiendo es de que si hay una diferencia generacional un poquito más cabrona con con este con Edith y me imagino que con Andy igual por muchas cosas entre gustos ahí está de hecho si lo había escuchado por hace 10 años que nadie usaba esa palabra oye que miedo yo en ese aspecto como Dante solamente es mayor que yo por unos meses pues tengo con quien hablar de mi de mi calor cabrón pero es común porque por ejemplo igual pasa con mi hermana creo que el nombre de mi hermana tiene 25 también pero está bola de a saltacunas tiene vale ah pues es de la misma bueno son de la misma generación entonces este si son como ¿como tiene cumplir 23? ah pues también más o menos de la misma generación pero si este o sea no es tan algo que que ve como visto es de que no es tan lejos porque aún reconocemos este algunas cosas similares ajá pero si hay algunas cosas que son más de nosotros millennials y otras que no sé es que no sé cómo sea con el caso de Andy porque pues en el caso de Edith es más por por cómo son aquí en Estados Unidos aunque o sea si también tiene de México pero pero hay como que ciertos gustos que si son muy de su generación que si los tiene y que en mi caso es como de que a chingo no conocía esto pero hay cosas y contrasta mucho con cosas que venimos de los millennials y que es como de que ah pero esto es como normal entre nosotros o venimos con este otro chip y pero aún así como que no es un poco tan lejos o sea si no encontré cosas a mí me gustó porque por ejemplo nos tocó en el metro de donde estábamos de la ciudad de Monterrey y agarrar y estar y estar en el próximo estación y yo hago próximo estación wherever tomorrow y agarrar y me dice ala me regresaste a la primaria y yo como que verga abajo las brazos de tan mal de la tú dirás este como se llama ella dice putas me regresaste a la primaria y tú estás verga wey secundaria no no secundaria yo estaba en la prepa yo estaba en sexto yo como que putas o sea sí pero o sea yo estaba yo estaba en prepa wey o sea wey wey tachas tachas y pericos tachas tachas y pericos tachas que ese no es tan no verga de cuándo tachas y pericos porque no lo recuerdo tanto wey yo iba en leona vicario tú dime no para que ella fuera la leona mínimo estaba en la en la secundaria vete a la verga vete a la verga es de hace 11 años es de la de mi hija te lo dije perro si entonces cuando estabas apenas este wey es es cuando teníamos 18 teníamos 17 animal a pasara en la secundaria yo ya trabajaba wey oye mamento mamento cuantos cuantos años tenemos de amistad tenemos casi 11 años de amistad en mayo cuantos 11 años de amistad en mayo verga neta si yo ya yo ya llegué muy tarde como es que ha sobrevivido animal mande como es que ha sobrevivido animal que me contesten los dos a ver primero sherry como se ha logrado eso animal ahora de que yo llegué tarde a la de hecho porque te conocía cuando teníamos 23 este ni idea wey quisiera saber dice wow amistad es de la buena de hecho este cabrón lo mandaría completamente a la goma por todas las mamadas que me ha hecho por dos no es cierto no es un chingo de años que nos conocemos igual a ya tiene lo conocí cuando tenía 23 llevado para 6 años de conocerlo no ya ya cumplimos 6 años de conocernos porque te conocí pues wey creo que hasta bueno si tienes razón porque mi hermana ya 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 me conocía en plan de ah ya llegó esta pendeja no tú no cabrón o sea no te tocó conocer a Priscila creo que hasta que tenemos mínimo como 21 22 años porque porque mi hermana porque porque siempre era yo el que iba a tu casa a ti no te dejaban salir hubo hubo una temporada en que como rap pincel me dejé el pelo solamente no penejo literalmente solo me podían hablar en el portón si literalmente si siempre iba y estaba parado en el portón la la ventanita de de la casa de shari esa del portón ahí me tenías parado todo el rato que estabas platicando literal y luego mi mamá mi mamá fue la que te metió si fue la que dijo que estás así como de que por qué la tienes ahí déjalo pasar y ya fue que la primera que entré a su casa pero pero qué te pasó que un dos años antes de que me dejaran entrar a tu casa a la verga que bueno y también no era como que nos viéramos super seguido y una vez que a seis meses bueno era cada domingo antes cuando la maestra de matemáticas quería culiárselo ay Dios bendito pero sí pero era porque íbamos a la misma prepa te quería culiar en una asesoría o sea por ejemplo a ti a ti chocolatero cuál ha sido el el que tú digas verga no creo que bueno no debe ser el mismo las veces en las que me dice yo estaba en la primaria y yo pongo peter verga y yo estaba trabajando o de que decimos no pues yo empecé a trabajar a los 18 y ella tenía 11 años y era como de o por por ejemplo cuando yo trabajaba en la veterinaria a los 14 15 16 yo tenía apenas 7 años entonces es como que sí creo que es lo que más me pega los sucesos a lo largo de la línea de tiempo porque es como de que ella todavía estaba niña literal al menos estaba entrando en la secundaria estábamos esto es como oír un pice un pice gentil no aguanta 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 Shari 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 reacciona las conocimos cuando ya eran mayores de edad sí este es el contexto importante ese contexto es importante sí yo conocí a Eric que tenía 20 ven la cara de mi personaje ven la cara que tengo en la imagen en ese momento tengo la misma jeta qué carajo o sea literalmente es 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 ya nos crecemos maestros no yo 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 nunca le di clases pero lo que sí es que o sea por ejemplo en el caso de Dittus yo no no esperaba que pues o sea de por sí empezamos como amigos o sea no era como que estábamos buscando algo más simplemente con el paso del tiempo se dio entonces este cómo se llama no era como que realmente yo esperaba o sea realmente no no me esperaba que fuera a terminar la cosa como terminó niñas todas ya pueden huir salgan de las manos de salven su colaje no sí a huevo sí dulce colaje Andy goma ahora sí me reí no mames mi defensa cuando yo conocí a Andy yo pensé que tenía 23 de lista ya ya pues niñas son las altatumas qué me digo no pero siento que la tazón puede que está un poquito menos fuerte porque pues son como sí son cinco años pero no son cuántos años se llevan cuatro güey güey y porque aplicaste la tazón a tus papás eso acabas de cumplir ¿por qué? porque son diez años de diferencia mis papás no se llevan diez años güey ¿ah no? no se llevan cinco a la madre porque en Aparicio parecen de diez mis papás creo que se llevan nueve a la verga le falló la calculación y los míos se van a cinco güey mis papás solo se llevaban meses güey bueno pero pues es que pues digamos que espero algunas cosas que pasan en la vida es como de que esas pasan güey o sea realmente es que es que es lo que otra vez estaba platicando este normalmente la la ¿cómo se llaman? las diferencias de edades se van difuminando a medida que vas creciendo vamos 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 o sea por ejemplo si tú tienes diez años y andas con una persona de diez se ve de la verga está de la verga oye oye cabrón o sea yo nunca anduve con alguien que tuviera diferencia de edad más que de unos meses no soy ustedes estoy haciendo cuentas y de hecho todos los novios que le he conocido siempre son de su misma edad verde viste yo soy normal en ese aspecto yo soy normal ¿qué les pasa de obediente? los míos seis años pero para pero al revés no era lo más grande perdón tengo que proteger a esas niñas es mi deber es mi deber hacer o sea pero si no mames o sea o sea bueno o sea yo ya pensé la historia de pero es como que tampoco es como que éramos hola niñas quieren una paleta o sea no no mames es una también me toro el día de la noche tú le invitaste un shot a la tuya vete la verga pues sí ya ya es normal ya un shot ya fue normal le diste un shot a una menor de edad sin no 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 A ver, es la que está en el jardín ayer esta edad, joder. Muchas hijas, mamá, me hiciste reír a mí ahora. Y le voy a decir que estaba delicioso. Shari, respira, por el amor de Dios. Shari, Shari. Shari, la rompiste. Otra vez. Shari, se le puede fusionar. Shari, Shari, se le puede fusionar. Shari, Shari, Shari. Shari, 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 Shari. Shari, Shari, Shari. Se trago la ventana, wey. Ya, 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 perdí. No mames. No mames. Shari, 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 Shari. Ay, wey. Y es así. Y es así como me doy una idea. Se le puede parar de reír así de la nada. Sí, wey. Ya, mejoré mi sistema Windows, cabrón. Ya. Y ahora, ya no es XP, ahora es Windows Business. No mames. No mames. Pero bueno, unas cosas, pero en otras. Sí, a huevo. Dios bendito, bola de pedófilos. ¡Ay, espérate! ¿Qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Cinco años es feo fila, ¿no? No es cierto. Alá, mire. O sea, si te ligas una de cinco, sí. Pero... No, no, no. Cinco años de diferencia. Oh, Dios mío. No, pero sí se disfruten bien más las edades. Porque, por ejemplo, o sea, todavía 17 con 15 está bien. Bueno, ¿de qué me preocupo si las mujeres siempre han sido más maduras en ciertos aspectos que el vato? De hecho, creo que eso es un factor decisivo en este tipo de relaciones porque... No sé, yo estoy bien pendejo. Sí. No te voy a mentir, yo soy muy pendejo. Pero... Tengo la madurez mental. Uy, te voy a matar. Amor, no me ayudas. Amor, no me ayudas. Yo voy a proteger esa niña. Tengo la madurez mental de un huerco de 22 años. Este... ¿Me tengo que preocupar? No, no. También, o sea, Fortnite, este... Free Fire, este... LOL, cabrón. Dice, yo me la paso jugando puras cosas de los chavos. Mario Galaxy, este... No, ya jugaste el Zelda Mayoras Mask. Eh, oh, oh. A los chavos de hoy en día, este... El... El... Estoy pensando pendejas de... Es que... Es que lo peor es que sabes que está mal. Sabes que estaba medio de la chingada cuando no puedes pensar... No puedes pensar en los juegos de la época porque no los juegas. No, no... No, no. No, no. Estuve como... Estuve intentadora de hacer mis tiempos para el rey como, de. Y te voy a cuidar, eh. Todos esos sean gendros. Pero, ¿cómo se llama? No es todo el que tiene sombrero. Pero ya hay un Black Ops moderno, wey. Estuve inmediato. El Modern Warfare 3 wey. Ese, mmm. La chaviza le encanta. Bueno, o sea, lo chistoso de todo este pedo, güey, o sea, lo chistoso de todo este pedo, güey, aparte de Chaborruco Norteño, qué mala combinación. Está chistoso, güey, porque estoy consciente de que si Edith y Andy preguntaban, estaría platicando, estaría como de que, merga, no me tocó, o sea, ya estaba muy, ya estaba muy, ya estaba muy, ya estaba muy rupo para. ¿Qué carajo? Abuelo, abuelo. Deja, tienes la misma edad que yo. Plácido, no, no es cierto. No, pero así es cierto. Aguante, aguante. Y ocupame a grada, eh. No, pero si me pedo, me dice, no, pero yo cuando termine la carrera voy a tener 25 y agarre la carrera. La joven, la cosa más millennial, güey, normalizarán las 20. Legalizaran a las 20. ¿Estaba pensando, oye, y si la lagrimita de la Shari dibujada en realidad es un tatuaje, güey? A la perra, que es de la mala salvatrucha, ya mató algo, mames, no te había pensado que de repente vi la lagrimita wey, que es una gotita de sudor, pero como la pusiste muy abajo del ojo, pero no en un lugar, wey, ese dibujo me lo hicieron, ese dibujo me lo hicieron, con amor y cariño, perra, Ponle otras dos lagrimitos wey, pero así en forma de triángulos wey, Shit, que carajo, la tricha del 13 del otro lado, Párense a la ñonga, es así como me condenan los pelófilos, llevo un rato viendo la lagrimita wey, Y siempre nos da en cuenta de que parece un tatuaje wey, Y le mete más diseño todavía, Váense de aquí pegando, Ay, pero, Ya lleva a tres víctimas, Wey, o sea, es que, es que, es que estas cosas que si estamos feo viejos wey, en el momento que estamos hablando de este tema, Que estamos, y estamos hablando, estamos, llevamos casi dos horas hablando de que estamos viejos wey, o sea, ¿Sabes que estas viejos? ¿Que no estamos? Bueno, ustedes más que yo, ¿Más que yo? Shady tenemos la misma edad, Pero, ¿tú? Shady, eres más grande que yo, ¿Tú cumple? No, no, no wey, No, no, no wey, Te llevo seis meses, Te llevo seis meses, Mira, Sí, Pero, ¿sigues siendo más viejo que yo? Bueno, Sí, eso no, no lo puedo negar, O sea, ¿Meses son meses? ¿Dante es más viejo que yo? Bah, Pues sí, Uy, que es un pollito, Bueno, No es un pollito, Eh, 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 Es, Es un pingüino, Es un gonter, Mua, Solamente le falta salir al mundo, Y mostrarle, A todos una piedrita, No, pues, pues, No, Pues sí, Ya que me canse, Ya voy a tener que conseguir piedritas, Ajá, Y cabrón, dale un ámbar, ¿Por qué un ámbar? Porque se le va a ver bonito, cabrón, Piensa en una piedra bonita, Si le das puro diamante, Pues, Le quitas variedad, cabrón, Cualquiera recibe un diamante, Pero, No sé, Sería una acuamarina, O algo así, En un punto del fin, Güey, Solo pido los que están abajo del mar, Güey, Espérate, Eres un flipper, Vete a la verga, ¿Por qué me mandas a la verga, Güey? Eres un flipper, Shady, Shady, Esa sí es una referencia, De nuestra edad, Porque, Ahí hasta Puigme, Siento que le costaría trabajo saber quién es flipper, No, Sí, Pero, Pero, Sí, Esa, Esa referencia sí está, A ver, Esto lo podemos probar, O sea, Le podemos preguntar, Le podemos preguntar a, Andy, Si tú estás, Tú sabes quién es flipper, Es una flipper, Perdón, Perdón, Oye, Regolatero, Pues al menos terminaste cumpliendo la fantasía de varias personas de tener a su persona, Aquí está kawaii, ¿De qué? Tienes a tu loli kawaii, Ah, ya me entendí, Tienes mayor de edad, Tarde, Pero lo entendió, Tienes mayor de edad, Tener veintiuno, Tener veintiuno, No es ser mayor de edad, Cabrón, Legalmente, Sí, ¿Y eso se come o como? El flipper era un pastelito de marinela, Que salió hace como, No es cierto, El flipper es un delfín pedorro, Era un delf, Era de esa época en la que, ¿Se acuerdan cuando salió, Este, Liberan a Willy? Bueno, Durante esa época, Flipper también tuvo una caricatura en chas, Bueno, Esa es otra referencia de nuestra época, Además de lo que yo recuerdo, Este, Flipper, En la época en la que salió, Liberan a Willy, Como que se hizo muy de moda, Los animales marinos, Y películas con animalitos así, Entonces, Sacaron una versión de un delfín, Un, Flipper era un delfín, ¿No es de la época de, Babel, Porquitolete? Sí, También, Sí, No, 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 Flipper es antes de Babel, A ver, Flipper, Va, Cordero, Oveja, La época, Va, Cordero, Oveja, Verga, Flipper es de 1964, Wey, Flipper es del 64, Sí, Pendeja, Yo no recordaba que fuera tan antiguo, Sí, No, Sí, Babe salió un año antes de que naciera, Babe salió un año antes de que naciera, Babe salió un año antes de que naciera, Babe salió en el 25, Sí, Sí, entonces, Va, Cordero, Oveja, Va, Tu raza, Tu credo y tu clan, El 64, Wey, Flipper es del 64, Ah, Sí, Entonces liberan a Willy es del ochenta y tantos, No, O del noventa, Ya del noventero, Hay, hay un liberan a Willy 2, Flipper, Sí, hay un liberan a Willy 2, Pero, Creo que está un pedorra esa película, No, Flipper es antes de liberan a Willy, Wey, Noma, C BR e cyclone como de la misma época Que están, Liberan a Willy es del 23. Hace cuando yo nací Willy, Todavía me acuerdo de la portada del VSS güey, La orca, Brincando sobre el niño güey, Pasandose un montón de leyes de la física por el culo, Vuela, Willy, vuela Y le pega un coletante y sale volando A la verga Y sale volando el hueco Contré la puta ahora Pobre Keiko Sí, güey Este, babe Si le tocó verlo de niño, güey Banda, no es por ser Vieja y culera Como aquí, estos pedófilos Pero Madre Pero, ¿ya vieron la hora? No, pero son Vamos a ver Vale, pena Ok, chicos, si quieren aquí Terminamos, este Ay, sí Y miren, ¿sabes cómo nos damos cuenta Que estamos viejos? Porque nos tenemos que dormir ahorita Es que mañana Solo tenemos que ir a la vacuna, güey Algo que tengo que admitir Que ha sido una constante en mi vida es Las dos de la mañana Es más o menos la hora de dormir Sí Es como de que Que si ya me pasa aquí Y ya voy a andar de mala salida Sí Pero No creo que sea muy difícil Espérate, tú eras de los que se desvelaba A las 5 de la mañana Hablando conmigo de pendejadas No, si me estoy haciendo El hielo Igual Viejo, ya llegaste a tus 30 Tengo capturas de pendejadas De que dicen 4 de la mañana 3 de la mañana Sí, cierto Pues chicos Si quieren aquí ¿Qué puta madre? De hecho todavía podemos ir Delicando por fuera Pero aquí cortamos el stream Así que Ya se acabó la cajetilla Ya no hay más cerveza Así que Aquí se rompió una taza Y cada quien para En casa Otra puta frase En nuestra época Güey A huevo Entonces quiere mandarme a Aquí se Aquí se exprimió una jerga Y este príncipe se va ¿La? Yo sí quiero Verga Verga Cabrón ¿Qué comes? Tú Ya estamos Chicos Muy buenos Hay que repetirlo Un día de esto La esta estuvo Estuvo con madre Sí Que ya el chocolatero Esté más seguido Paguen Para que él Esté más seguido Banda Es como un personaje Descoqueable Pero paguen Salario Del podcast Que nunca debí existir Y sí A huevo A huevo Al parecido Que el proyecto Agarrebola Entonces chicos Nos vemos Nos vemos Bye 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 Let's see you Gracias.